¿Por qué razones metieron a Venom en Spider-Man No Way Home o en el USM? ¿Será que Venom será el sexto siniestro en Spider-Man No Way Home? Dicen que será la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home, pero gente, yo digo que este personaje va a ser el sexto siniestro en Spider-Man No Way Home. Si nos damos cuenta de algunas cositas en los cómics, este personaje, Venom, empieza a tener una contracción y una variedad común a lo que es Spider-Man. En el momento en que lo ve, la primera aparición ve a Spider-Man y obtiene su araña, ¿no? Probablemente en Spider-Man No Way Home vayamos a ver algo parecido. Un enfrentamiento entre Eddie Brock, o sea, Venom, y Peter Parker como Spider-Man sería espectacular. Y no solo eso, Vengadores y Justicieros, sería magnífico que en el momento de esa batalla, Venom empiece a obtener su araña en el pecho, como es en los cómics. Venom tiene unos rasgos muy parecidos a lo que son en los cómics, que, pues, se podría decir que son como un poquito telarañas, pero no son telarañas. Es como un tipo, el rasgo de Venom. Esas cosas blancas que tiene él en el pecho no es la araña, pero sí empieza a formar con el arañido de Spider-Man. Es decir, Venom empezaría a tener su propia araña en el pecho, pero esto no quiere decir que sea bueno, sino obviamente que odia a Spider-Man por alguna razón. Por la primera razón es porque él es mejor, Spider-Man es mejor que él como simbionte. O la segunda razón es por la que tiene odio a través de lo que hace, de las habilidades, de su poder arañido que tiene Peter con su telaraña. Y, pues, de pronto será la envidia de Venom. No sabemos hasta el momento, pero, gente, este es el sexto siniestro. ¿Será que en Spider-Man No Way Home será el sexto para confirmar, sí o sí, en Spider-Man No Way Home, los seis siniestros? Déjamelo saber en tu comentario. Hasta la próxima.